Este martes a las 11.53 horas en el tramo carretero conocido como el Ojo de Agua del municipio de Cuilapan se volcó un transporte de carga pesada color azul con placas de circulación RW48014 del estado, marca DINA, perteneciente al sindicato de la sección 130. La unidad transportaba a Cascajo y se dirigía a Santa Cruz, Jojocotlán. El percance afectó la circulación durante 20 minutos ya que bloqueó ambos carriles. Según el reporte de daños realizado por Hermenegildo Velasco Alonso, director de Vialidad de Cuilapan, la unidad volcó debido a una falla mecánica. Reportó además que no hubo lesionados y que el conductor de la unidad cedió a la fuga. Por el momento, la unidad se encuentra retenida en las afueras del Palacio Municipal en espera de que los dueños cubran con los gastos de los daños ocasionados a la carpeta asfáltica. Informo para MBM Televisión, Patricia Aguilar. Gracias por ver el video.